Estamos haciendo esta campaña de actualización de datos para que nos indiquen en qué institución educativa están matriculando este año sus hijos y a qué año están pasando. Y de esa manera se evite un poco de comprar sus constancias de matrícula que están cobrando a veces 3 soles, 5 soles. Con una declaración jurada, ellos se acercan acá, hay un cronograma pegado hoy día, estamos atendiendo la letra A, B y C de las dichas de actualización. Mañana se suspende la atención por el motivo de la campaña contra el DEN, que también están invitadas. Ahora, señor Cristian, ¿esta actualización solamente es para la ciudad de Yurimagos o también abarca la provincia de Datén del Maraño? Sí, la provincia de Datén del Maraño estamos comenzando el día jueves, del jueves hasta el sábado, hasta el domingo. Comenzamos en Datén y en Lagunas también estamos haciendo en la capital. Todo esto de acá, los gestores también van a hacer una campaña en los demás distritos. No se preocupen que van a llegar allá a los demás distritos. Ahora, con el tema de las comunidades, ¿cómo se está haciendo teniendo en cuenta que la población de la ciudad está un poco más integrada por el tema de las comunidades? ¿Cómo se hace? Sí, con las comunidades comenzamos el 17 de febrero con una campaña que van a ir los gestores. Cada comunidad conoce a sus gestores locales que les visitan y ellos van a hacer unas fichas, les van a visitar. Que no se muevan las comunidades, que no se preocupen, vamos a llegar a ellos. Solamente en Yurimagos, por la cantidad de población que tenemos en Yurimagos, somos aproximadamente 6 mil hogares afiliados que tenemos a la fecha. Entonces, por eso estamos en esta campaña que comienza hoy día y termina el 12 de febrero, no se ve el cronograma. ¿Las personas de las comunidades, con qué documentación tienen que esperar a los gestores? Pues, es solamente con su DNI de ellos y de sus hijos, nada más. Igualmente, Yurimagos, traigan acá su DNI de la madre y de todos sus hijos, ¿no? Como su parte de nacimiento estuviera. No traigan constancia de matrícula, no traigan otra cosa, ni CIS, ni nada. Solamente con su DNI porque es una declaración, como dice, declarativa. Ellos van a poner su huella para cualquier problema, pues, ahí está la declaración jurada. También te digo que esto estamos haciendo por el motivo de que tengan los datos autorizados para que no sean suspendidas. A veces no los encontramos en el colegio y con esta autorización estamos ya avanzando. Ahora, señor Cristian, ¿cómo se está haciendo con las personas? ¿Qué opción todavía tienen aquellas personas que no han tenido ningún beneficio por parte del programa Juntos? ¿Pueden inscribirse? ¿Tienen opción todavía? Sí, bueno, los que todavía no están en Juntos, la unidad local de focalización de la municipalidad provincial está trabajando en ese tema. Ha salido ya a focalizar en los diferentes asentamientos humanos. Nosotros en las comunidades venimos haciendo pre-afiliaciones. Por un tema de una resolución que ha salido acá, no podemos hacer el mismo Yurimagos. Cuando estamos saliendo a todas las comunidades, casi ya la mayoría están pre-afiliados. Estamos a la espera que el CISFO nos dé una respuesta. Pero los hogares que no, todavía están empadronados, pueden irse a la unidad local de focalización para que ahí les haga una ficha sensual. Ahora, a estos tiempos en los que viene elaburando el programa Juntos de acá en Grimaguas, ¿cómo evalúa este momento de trabajo? Sí, bueno, estamos mejorando cada día, estamos optimizando nuestros procesos. No te olvides que Juntos ha crecido enormemente. Cuando hace un año yo ingresé a Juntos y ya tenemos un año y un par de meses más, iniciamos con 5.500 hogares afiliados. Ahora estamos ya con 19.239 hogares afiliados a nivel de Alto Amazonas y Datén del Marañón, ¿no? Con predicciones a crecer. Tenemos 3.000 hogares que están esperando. Que te digo la información del CISFO, que debe ser en el transcurso de este trimestre o semestre que pase de este año. Entonces, con eso estaríamos llegando a un promedio casi de 21.000 a 22.000 hogares afiliados. Y estamos abarcando todos los distritos de la provincia de Alto Amazonas y Datén del Marañón. En la parte final, ¿algún mensaje para los beneficiarios de Juntos y la población en general? Sí, agradecerte por esta entrevista y además invitar a todos los hogares de Juntos a esta gran oportunidad que están teniendo. Yo sé que a veces es perder el tiempo un poquito, pero es muy importante que vengan, ¿no? Vengan, no demoramos mucho. Hemos encontrado un sistema rápido que estamos atendiendo rápido. Tú puedes ver a esta hora ya no tenemos atención. En las colas. Ya no hay muchas colas, ¿no? Temprano. Temprano, ¿no? ¿Desde qué hora es la atención? Desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Me estaba diciendo que la actualización de los datos, ¿de qué fecha a qué fecha? Desde el día de hoy hasta el miércoles 12, ¿no? Vengan todos, por favor, y acá les vamos a atender de la mejor manera, ¿no? Gracias a miércoles. Gracias.